Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familia nicaragüenses. Esta semana encontramos la respuesta a una de las preguntas más enigmáticas de la historia de Nicaragua. ¿Cómo hacer para que Daniel Ortega se materialice de la nada? Pues, manden a un ruso con una chequera en la mano. Después de 37 días de inexplicable ausencia, Daniel Ortega apareció para recibir a Yuri Borisov, primer ministro de Rusia. Seguro que busca apoyo para la inminente invasión a Ucrania. Nuevamente los imperios, y en el actual momento los imperios son nuevos, atentan contra la paz. Por una vez, las pausas dramáticas de Daniel Ortega sirven para algo. Están hechas a la medida para que la traductora haga lo suyo. Si hay un imperio atentando contra la paz, ese imperio es Rusia. Después de todo, Ucrania se independizó con la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Pero en este caso, parece que la autodeterminación de los pueblos no cuenta. Con Rusia nos hemos encontrado siempre en una lucha por la paz. Seguro, porque nada dice paz como desplegar a más de 150.000 efectivos militares en la frontera de Ucrania y bombardear una escuela. ¿Saben? Creo que este es el momento para demostrarle a Rusia que la Nicaragua cristiana, socialista y solidaria hace propias las causas putinescas. Mandemos al general Avilés y a Laureano a dirigir la invasión a Ucrania. Ante la muerte del general retirado Hugo Torres, la fiscalía emitió un comunicado en el cual no aclaran la causa de su muerte. Pero vámonos a la raíz. ¿Qué dice de esto la vocera oficial de la dictadura? Que con amor vencemos. Que con amor podemos. Que con amor vamos adelante. Ese amor es de los que matan. El ejército de Nicaragua tampoco se ha pronunciado, ni siquiera para lamentar la muerte de uno de sus fundadores. Confidencial recogió las impresiones de cinco altos mandos en retiro, que se mostraron indignados por la circunstancia alrededor de la muerte de Torres. Ninguno de ellos quiso dar su nombre. Pero, ¿por qué? Sabemos que con amor vencemos. Ah, sí. Por eso. En realidad, un exjefe de ejército sí lamentó públicamente la muerte de Hugo Torres y dio su nombre y apellido. Humberto Ortega Saavedra publicó un artículo de opinión en el diario La Prensa, en el cual dijo, Hugo Torres muere, como cualquiera a su edad y condiciones físicas, al ser expuesto en el cruel encierro, Nicaragua. Donde el único militar que puede hablar en público es apellido Ortega. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue arrestado ante un requerimiento de extradición de Estados Unidos. Y de ahí, ¿y no era que había aplicado al combo Funes y que se iba a hacer nicaragüense para burlarse de la justicia, si ya le tenían impresa la cédula? Ni modo. El comandante perdió un voto para su próxima reelección. Hernández reevaluó sus opciones. ¿Qué será mejor? ¿Hacerse nicaragüense bajo la dictadura de Daniel Ortega, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar? ¿O negociar los términos de su condena con Estados Unidos? Ahí tienen la respuesta. Estados Unidos reveló que Alex Saab, el empresario colombiano cercano a Nicolás Maduro, que enfrenta un juicio en la Florida, colaboraba con las autoridades norteamericanas desde el año 2018. Alex Saab era informante de la DEA. Imagínense, quería convertirlo en el nuevo Che Guevara y ya tenía años de estarlos quemando. ¿Cuántos murales de esos tendrán que borrar? Hasta Daniel Ortega lo defendía. Le inventan crímenes simplemente porque buscan cómo garantizar los alimentos de las familias venezolanas, que es lo que estaba haciendo ese hermano, Alex Saab. Alex Saab. Creo que ya no escucharemos el nombre de este hermano en la diatriba de Ortega. A estas alturas del partido ya deben haber varios Alex Saab Nicas, así que vamos a hacer un concurso. ¿Dónde está el Alex Saab de Nicaragua? ¿Estará en la Asamblea Nacional? ¿Estará en el Ejército? ¿Estará en la Embajada en Washington? ¿Estará en el Carmen? ¿Puede ser? Y si usted adivina de dónde sale el primer informante que bombea a los Ortega Murillo, será el feliz ganador de... ¡Una licuadora! Aplican restricciones. Si es Rosario Murillo la que revela los secretos de Daniel Ortega y Daniel Ortega el que revela los secretos de Rosario Murillo y ambos terminan presos, pues, ¡todos ganamos! Y no tenemos suficientes licuadoras para todos ustedes. Esta semana la dictadura Ortega Murillo continuó torturando a los presos políticos en una interminable farsa judicial donde el delito recurrente es menoscabo a la soberanía. Pero, ¿por qué le gusta tanto ese delito inventado? ¿Será porque les recuerda a Denis Moncada? Le dicen así porque es menoscabo. Si a alguien podemos acusar de menoscabo es a Daniel Ortega, que no haya la hora de entregarle Nicaragua a Rusia o a China, al que pague de primero y al que pague más. 27 países pertenecientes al Consejo Permanente de la OEA firmaron una declaración lamentando la muerte de Hugo Torres y demandando la liberación inmediata de los demás presos políticos. Uruguay, con toda franqueza, condena en los términos más firmes la muerte del preso político nicaragüense, el señor Hugo Torres. Y mantenido en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas. No debemos escatimar esfuerzos para la pronta liberación de estas mujeres, hombres y jóvenes. Quisiera decirles que el apoyo fue unánime, pero hubo seis abstenciones. Ya sabíamos que la representación de Andrés Manuel López Obrador iba a poner en vergüenza a México. La posición mexicana al respecto es clara y pública, a pesar de no coincidir con el papel que pretende tener la OEA y su secretario general en este asunto. ¿Está imitando a Cantinflas? México seguirá manteniendo un diálogo respetuoso y constructivo con todos los estados miembros bajo los principios de autodeterminación de los pueblos. ¿Pero Honduras? Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras, prometió apoyar los derechos humanos en su país y en el mundo. Excepto cuando son sus brothers los que violan los derechos humanos. Lo hubiera aclarado desde un principio, para no estarnos ilusionando con un cambio. Cuidado Honduras, cualquier parecido de Xiomel con Ortega y Murillo no es coincidencia. Pero volvamos a la sesión de la OEA. Señor presidente, el próximo 21 de febrero se conmemora el Día de Sandino, recordando un aniversario más de su tránsito a la inmortalidad. ¿Tránsito a la inmortalidad? ¿Alguien ha estado escuchando a la compañera Rosario? En tal fecha, no habría mayor homenaje para Augusto César Sandino, que un acto digno de su sentido es justicia y compasión humana. La liberación de los presos políticos en su país. Que Nicaragua empiece el camino a ser una comunidad de democracia. Sandino estaría más que agradecido. Esa es la responsabilidad que existe conforme a cualquier ética básica revolucionaria. ¿Ética básica revolucionaria? No sé, don Luis. Creo que Ortega y Murillo nunca la tuvieron. Y si la tuvieron, la perdieron hace rato. Pero siga, siga. De lo contrario, deberemos creer que si viviera hoy, general Sandino estaría preso en el chipote. Lindas palabras, don Luis. Casi nos hace olvidar el menoscabo de la OEA a la luz de su gestión de la crisis de Nicaragua. El comandante Ortega le debería de dar la medalla al menoscabo. Ahora la OEA y la comunidad internacional deben correr contra el reloj para salvar vidas. Los 170 sandinos tienen que salir libres ya. Juan Carlos Ortega Murillo ha registrado la marca Merol para establecer un negocio de alimentos de naturaleza aún desconocida. Esta gente tiene buen olfato para los negocios. Saben que la comida va a escasear. Por eso quieren entrar temprano en el mercado para después reventar a los hambrientos. Sea lo que sea, el Merol viene a sumarse a una red de 22 empresas de los Ortega Murillo que hacen negocio a la sombra del Estado y de los bolsillos del pueblo. Fuentes cercanas al Carmen aseguran que el Merol será un restaurante donde la compañera Rosario decidirá todos los detalles. La decoración, el menú, qué es lo que vas a beber, qué es lo que vas a comer, a qué hora y cuánto tiempo te va a tomar hacer la digestión. Y si tienes suerte, llegas a la hora que el comandante Ortega salga a saludar de mesa en mesa. Esto lo hemos hecho con el coronel Kadhafi, con el presidente Livia. ¿Merol? Mejor le hubieran puesto Machiwe. Exigimos justicia para Hugo Torres. La liberación inmediata de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy.